¿Andas buscando galeras dentro de la ciudad de David que sean nuevas y que tenga el mejor precio posible? Con Prestige Panamá Realty tenemos algo especial para ti. Tenemos galeras nuevecitas de paquete para entregárselas. Estas galeras tienen cosas muy específicas que a ustedes les puede gustar. Número uno, tenemos una altura muy buena si usted desea estivar. Tenemos buena ventilación, en la parte de arriba pueden ver que está abierto para que entre aire de afuera. Tenemos buena iluminación con los tragaluces y además de eso se manejan luces LED de alta tecnología. La bodega tiene una entrada para que usted pueda cargar y descargar su contenedor o de repente si es un camioncito usted lo puede meter, lo puede dejar guardado. A la vez de eso tiene una entrada independiente para las personas que si usted desea armar una pequeña oficina con Gibson lo puede hacer fácilmente. Si necesitas más información sobre estas galeras por favor aquí te dejo en la parte de abajo mi teléfono o mi correo para que nos puedas contactar y enseguida te daremos la información.